Solo 29 de los 72 menores de edad rescatados de la albergue Ciudad de los Niños en Salamanca siguen bajo resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF del Estado de Guanajuato, informó el director general de la institución José Alfonso Borja Pimentel. Al momento algunos de ellos se encuentran viviendo directamente con nosotros, prácticamente son 29 de ellos, que siguen algunos procesos de determinación respecto a algunos aspectos judiciales o algunos aspectos de su situación particular y varios de los otros prácticamente han sido reintegrados.